hoy cocinamos bizcocho de zanahoria manzana y naranja los ingredientes que vamos a utilizar son harina azúcar huevos yogur zanahorias manzana ralladura de naranja zumo de naranja y aceite de girasol todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo primero separamos las claras de las yemas de los huevos y batimos las claras a punto de nieve las reservamos y batimos las yemas con el azúcar hasta que blanqueen y doblen su volumen añadimos el aceite del girasol mezclamos y ponemos el zumo de naranja y el yogur añadimos la ralladura de naranja mezclamos y ponemos la harina tamizada junto con la levadura cuando toda está integrada añadimos las manzanas ralladas y la zanahoria rallada por último ponemos las claras montadas a punto de nieve y las mezclamos con movimientos envolventes forramos o sea untamos el molde con aceite y un poquito de harina echamos la masa la espolvoreamos con un poco de azúcar por encima y la horneamos con el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire unos 35 minutos aproximadamente pinchamos con un palillo para ver si está hecho y si es necesario darle unos minutos más pues se lo damos si no pues lo sacamos y lo dejamos enfriar y una vez frío ya tenemos un delicioso bizcocho muy jugoso y riquísimo de sabor si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y a suscribiros a mi canal